bienvenidos a la ciudad donde tú eres el protagonista donde las calles tienen nombre de hermosas mujeres donde sin importar de dónde eres todos te reciben con una hermosa sonrisa donde no eres uno más eres parte de donde creamos una historia juntos por eso y más somos tú somos todos tu 18 jacks aquí contigo